Todos los jubilados, los afiliados al sindicato están presentes, pasando un domingo. La verdad que tenemos la suerte de gustar un locro que ha hecho acá el Club Cultural. Así que bueno, tratando siempre de las instituciones, dándole una mano y tratando de que pasen un domingo todos en familia y en comunidad. Sí, sí, hubo mucha participación por parte de todos los compañeros, los afiliados. Así que bueno, estamos pasando muy momentos y los chicos lo están disfrutando, que es lo importante y sobre todo el reconocimiento de la familia que fue muy emocionante también porque como que, o sea, por parte de los compañeros en su momento, amigos también de Pepe, fue un orgullo, digamos, para la familia y para los compañeros también el gesto a través del sindicato y es muy valorable en ese tema. Así que nosotros como sindicato y también como trabajadores, la verdad que estamos muy contentos. Sí, la verdad que bueno, la gente del Colado, donde él pertenecía, nos agradeció mucho que lleve el nombre de él, de Pepe Berneri. La verdad que bueno, esto acá salió de una comisión, decimos, interna, en la cual tres compañeros de la institución, como es Juan Moya, Checho Banega y el surdo Porcel de Peralta, son la subcomisión en la cual ellos eligieron a Pepe Berneri para este caso. Gracias. 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 Gracias.